Es mentira los encabezados que publican en los periódicos que circulan a nivel estatal, dijo el secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Amoreno Alcántara, pues el Metrobús sí es un hecho para el 2016. Esto a raíz de que algunos medios dieron a conocer que no habrá Metrobús en Oaxaca. A ver, yo creo que muchas veces los encabezados generan ahí cierta polémica. Lo cierto es que no estamos hablando de una serie de autobuses articulados como es la línea del Metrobús de la Ciudad de México. Lo que estamos hablando es de un sistema integrado de transporte que tenga autobuses de rápido tráfico, en el cual permita tener mejores tiempos de traslado a través del control de la flota o gestión de flota, que nos permita tener frecuencias de paso adecuados y sistemas de pago, tanto electrónicos como efectivo manual. El secretario de la Cevitra dijo que no habrá camiones biarticulados, pero que ya se adquirieron camiones marca DINA que cubrirán la primera ruta. Comentó que se debe mejorar el transporte público en Oaxaca, ya que no hay cultura vial entre las rutas que actualmente existe. Aseguró que los choferes solo se pelean por el pasaje y los camiones no son constantes en su circulación. El titular de la Cevitra señaló que estos camiones ya traerán un sistema de cobro vía tarjeta, como lo hay en otras capitales en donde existe el Metrobús. Con sistemas de pagos modernos, estaciones fijas, la misma secuencia de tiempo entre camión y camión, lugares para personas discapacitadas y choferes capacitados. Son tipo Liner Patron, DINA, los que se tienen adquiridos. Son autobús de 12 metros, en los cuales sí puede tener efectivamente las mejores condiciones. Accesibilidad para personas con discapacidad, asientos confortables, tecnología a bordo. Lo más importante de los autobuses, más que la articulación, es la tecnología a bordo que te permite tener un sistema de control o gestión de flota. Es decir, que podamos a través de un centro de control operacional estar estableciendo precisamente todas y cada una de las rutas, frecuencias de paso, monitoreo de las unidades y eso garantice, como debe de garantizarlo el gobierno del estado, un servicio de calidad que permita coberturar las rutas en el tiempo ofertado por las propias empresas. Como lo mencionó el titular de la Cevitra, la palabra Metrobús no significa camiones biarticulados, sino camiones con estaciones fijas como las del Metro de la Ciudad de México y bus por autobús. El proyecto en la capital oaxaqueña concluirá en agosto de 2016. Con imágenes de Mónica Martínez e información de Joshua Ramos, de MVM Televisión.